Bienvenida a To Business Muchísimas gracias, para mí es un placer de estar aquí hablando con vosotros de saludaros y de estar aquí en este día tan especial ¿Qué estás haciendo ahora Melody? Cuéntanos un poco Bueno, estás hoy disfrutando de esta hermosa gala y apoyando al cine hispanoamericano que hoy en día está dando mucho de qué hablar pero cuéntanos un poco de estos nuevos proyectos que estás haciendo. Escuché por ahí que estás haciendo cine ¿Hiciste algo de cine? Sí, he hecho mi primera película aquí en España que se llama Ahora o Nunca que está teniendo un éxito grandísimo ya en lo que es casi ni un mes lo han visto un millón y pico de personas y aparte de eso, por supuesto yo no puedo dejar mi música que es lo que yo siempre he hecho y también tengo un proyecto paralelo de música un poco más dance house con mi hermano, con Eleazar Mira, el hermanito de Melody Muchísimas gracias Bueno, entonces pronto los vamos a ver por ahí Mira, vinieron combinaditos y todo, qué bello Lo he hecho porque yo sé que a mi gente de allá le gusta que vayamos así como que combinado entonces digo, me lo voy a poner para que les guste Gracias a ustedes ¡Gracias!